Bueno, pues a continuación les presentamos una rolita del señor Ramón Ayala en guitarras y bajo quinto. Se llama... Mi Tesoro. Mi Tesoro. A ver qué les parece. Nada me importa. Cuando me besas, de todo me olvido. Cuando te miro, tus lindos ojos es un martirio. Si tú supieras, cuando te veo entre mis brazos. Mucho disfruto de tus caricias y tus encantos. Nada me importa. Lo que me digan. Si yo te quiero. Si yo te adoro. Por eso grito a todo el mundo que tú eres mi Tesoro. Por eso grito a todo el mundo que tú eres mi Tesoro. Entre mis brazos. Entre mis brazos. Mucho disfruto de tus caricias y tus encantos. Por eso grito a todo el mundo que tú eres mi Tesoro. 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 Gracias.